Bueno, ¿qué tal? Vamos a por nuestra tercera sesión de la semana y más intensa. Calentamiento. Dos ejercicios. El primero, corremos en el sitio. Cuéntame hasta 30. Segundo ejercicio, separo pierna, presiono, brazos arriba. 15 veces. En total, nos repetimos 3 veces cada uno. Venga, vamos a la parte principal. Tres ejercicios a realizar entre 5 y 6 veces cada uno, en circuito, sin parar. Primero, vamos a saltar un poquito. Flexiono, subo, salto a la derecha, flexiono, salto al centro, flexiono, salto a la izquierda, presiono al centro. Así, recuerda, 15 saltos. Segundo ejercicio, vamos al suelo. Cuatro apoyos, brazo, pierna contraria, puento hasta 3. 1, 2, 3, mantengo la posición. Cambio. 1, 2, 3, así. 15 veces cada lado. Tercero y último. Vamos al trasero. Repito, repito, 1, 2, 3, hasta 15. Cambio de lado. 1, 2, 3, hasta 15. Eso es todo. Hasta la próxima semana.